José, estamos con la mesa, don Pepe, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, querido Ruy, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ruy Campos? Muy bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Querido Joaquín, muy bien, afortunadamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Una provocación. Fíjate, Joaquín, dice la consigna del oficialismo que cualquiera de los tres, Xochitl, Enrique de la Madrid o Santiago Kirch, que salga candidato, va a ser solo el dedazo de las fuerzas oscuras del supremo poder conservador. Y oligarca. Pero es que están viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, porque el concurso de las corcholatas no es más que el disfraz del dedazo que va a hacer el presidente López Obrador para escoger su sucesor. A ver, es un dedazo informado, eso porque es un dedazo que todos piensan que es Claudia, desde hace muchos meses lo dices tú, que es Claudia, pero le va arriba en las encuestas. Eso es un dedazo informado, pero efectivamente hubo seis dedazos, a diferencia del otro proceso donde lo abrieron a ver quién se descarta, aquí son solo seis y no se admite nada más. Yo he pensado, ¿qué pasaría si en Morena hubieran diseñado un proceso en donde estuvieran descartando, permitiendo debates, segunda fase, estuvieran más interesados? Ahorita está aburridísimo, está aburridísimo, ¿qué hacen para dar nota? No hay nota. En cambio en la otra, hasta los descartes de los que no habíamos encartado han dado la nota, hasta el que se inscriba a Cuadri, donde prácticamente se declara que no va a ganar, pero tiene el derecho de inscribirse, hasta eso es nota. Y el próximo lunes nos dicen, y de todos los que se inscribieron, ¿quiénes van? Y empieza un proceso de un gran foro, o sea, hicieron un proceso para mantener la atención, o sea, es mucho mejor hecho que está inacabado, no nos han explicado. Bueno, es que eso ocurre siempre, ocurría también con el PRI, sus procedimientos eran una aburrición, y sus candidatos solo eran voceros del presidente en turno, como ahora. ¿Qué han hecho los precandidatos de Morena? Pues ser como evangelistas del discurso presidencial. Hablar de la 4T, que además, eso se les pidió, que hablaran de la 4T, porque de supuesto es defensores de la cuarta transformación, ¿no? De los comités de defensa. De los comités de defensa, ¿no? El nombre está complicado, ¿no? Como cuando decías el corete, ¿no? ¿Qué es el corete? Bueno, oye, pero aquí sí tenemos dos procesos, que van a surgir dos candidatos que parecen ser candidatas, porque ya están muy mal a vista, ¿no? Yo creo que... A ver, ojo, ¿eh? Con las no corcholatas, con los del Frente Amplio. Se van a ir descartando, y todavía son muchos, ¿eh? Todavía por ahí tienen 10, 11. Sí, no, pero a ver, yo... Hay cuatro. Tres, ¿no? Cuatro, Beatriz yo la incluyo. Bueno. Beatriz como incluyo, ¿no? Eres un hombre generoso. También cuatro. Sí, pero todavía están anotados como que pueden ser 11. Todavía falta la decisión de Silvano, de Mancera, de Defoso. A ver, seamos serios ya, ¿sí? Seamos realistas. Seamos realistas, y ahora que... Los ilusionados deben ser ellos, no nosotros. Sí, sí, este de que el exgobernador de Tamaulipas también se va a anotar. Cabezas de lejos, cabezas de lejos. En fin. Bueno, se anotó Cuadri. Bueno, por eso. Se anotó ayer también. Pero si somos serios y realistas, pues... Preciado. No, por eso. Bueno, y Juanito, digo, agarégalo. Ah, bueno, se puede inscribir. Ya el lunes no dirán quiénes pasan. René. Es un verano tormentoso, el presidente sí, necesaria inevitablemente, por el proceso mismo de su tiempo político y de la asociación presidencial misma, como decíamos desde la semana pasada, tiene que compartir agenda y le han roto en lo inmediato el monopolio del discurso y de la retórica. Y en lo... o a lo que ustedes comentan también, irrumpe por méritos propios ahí una candidata echada para adelante, irreverente. Pero no por méritos propios, perdón. Pero ahorita vamos a eso. Y el presidente se encarga de ser su promotor. Vaya, ¿verdad? Si no hubiera sido por el presidente, no sería precandidata. No en este momento para tener la presencia que está teniendo como fenómeno mediático, sobre todo en las redes, y de que sea una seria contendente en la selección por parte del Frente Amplio. El hecho es que aún siendo, platicábamos don Pepe y yo, como dice don Pepe, un gallo muy jugado, el presidente voluntaria o involuntariamente, eso está también por reflexionarse o por discutirse, ha olvidado con el conocimiento que tiene de la política esa afirmación que se dice que en la lucha por el poder político eres tan grande como el tamaño del adversario que tienes enfrente. Y ha potenciado o potencializado una campaña, a lo que tú apuntas, Joaquín, que hace unas semanas no tenía esta dimensión que está teniendo en la figura de Xochitl Gálvez. La ha vuelto competitiva, la ha engrandecido y se ha convertido hasta el momento en casi jefe y promotor de campaña política de la propia Xochitl. Sí, pero mira, Xochitl va a crecer porque tiene un buen jefe de campaña, pues claro, en Palacio Nacional, el jefe de jefes, pero a mí lo que me tiene muy preocupado, y la verdad más que preocupado, Joaquín, es que el sábado, esa gran concentración en el Zócalo, no fue una convocatoria a una campaña política, fue una convocatoria a una yihad. La que el Islam más radical es la guerra santa, la guerra santa que persigue a los no creyentes, y la guerra santa que considera que los infieles o se convierten o los destruyen. Esa es la ponzoñosa narrativa que está manejando el presidente en las mañaneras, que estén ponzoñando el ambiente contra periodistas, contra medios y contra todo aquel que es visto desde su perspectiva yihadista como un infiel. Eso es muy peligroso porque va a poner en riesgo la convivencia social durante todo el 24. Y no solo la convivencia social, después del ataque a Ciro, que sigue impune después de 202 días, la impunidad nos hizo a todos más vulnerables. Y en esto, presidente, lleva una responsabilidad. A ver, pero ¿qué ibas a decir? A ver, del festejo del sábado, lo puedo dividir en dos partes. Uno, su festejo, su apología de su gobierno, su visión de los logros, lo cual se vale. O sea, se vale y tienen todo el derecho a festejar y él tiene todo el derecho a reunir a su gente y festejar. Pero la segunda parte, efectivamente, era un grito de campaña. Era un establecimiento de adversarios, un establecimiento de narrativas, cuando era su festejo. Pero era su inicio de campaña y la línea discursiva de los candidatos rumbo al 2024. Así se paró. Ahora, dada la concentración y el gran tamaño de lo que hizo, duró unas horas, porque al día siguiente ya estaba muerto el tema. O sea, ya hoy quién habla de ese evento, ya no existió. Duró el sábado. El domingo ya estábamos, que si Murat dice que se raja, que si que va a ser de la Madrid, que ya estábamos en otro tema político. Es que es lo que está apuntando René. Que ya no hacía la narrativa. En esta semana, a partir de Xochitl, perdió el control de la narrativa. Sí. Y repito. De la agenda. Repito, sí. De la agenda, sí. Repito, insisto. Lo que él mismo provocó. Sí, déjame decirte algo. ¿Por qué crece Xochitl? No es nueva la crítica, no es nueva la forma de hablar de Xochitl, no es nueva su oposición permanente a López Obrador, no es nuevo. Entonces, ¿qué pasó justo? El momento en donde ella va con el amparo, a que le abran, no lo dicen, entonces dice, sí voy. Y vino a llenar un huecote, un huecote gigante que había, que la oposición no tenía candidato. Ella vino o lo ocupó inmediatamente y entonces todos los que estaban viendo, yo voy con este, con este, dijeron, no, aquí hay una, que está del tamaño de López Obrador, que tiene estrategia, tiene discurso y tiene origen, al que López Obrador no la puede acusar de corrupta, no lo puede acusar de fifí, no lo puede acusar de nada. No, pero ya la acusó de fifí a través de sus moneros. Ah, bueno, sí. Es que lo que pasa es, está tratando, antes de que empiece la campaña, le voy a poner una etiqueta. ¿Por qué? Porque es la etiqueta que quiero que tenga, para que no me venga con que es indígena, luchador, o sea, que no se etiquete ella. Xochitl hace bien en contestarle todos los días, temprano, todos los días contestar, antes de que esa etiqueta que le ponen durante el día circule. Voy a un corte y regreso contigo, René R. Claros y don Pepe Fonseca. La mesa de los miércoles. Mencionabas que hay una responsabilidad del presidente en su práctica y en la manera en que se comporta en las descalificaciones, en las ofensas y con quienes no están de acuerdo con él y con su proyecto. Sin duda alguna, Joaquín, el presidente desde el día uno y sobre todo con el paso de los meses se ha erigido como el máximo perpetrador de violencia retórica simbólica. Y eso es muy delicado. En otro momento he mencionado que teóricamente lo que se espera de un gobernante, de un líder responsable, de un jefe de Estado, son mínimos de ello, de responsabilidad y por qué no, Joaquín, de prudencia y de templanza política. Dicho lo anterior, sí, a lo que mencionaba Roy, el presidente con la autocelebración más que justificada de su triunfo cumple con ello, pero no es un hito comunicacional porque está compartiendo la agenda a lo que hacía referencia cuando se erige como promotor de Xochitl, pero también con las tragedias que están sucediendo de violencia, con su confrontación con el clero, con los periodistas, con la corte, lo cual para su festejo lo lleva una vez más, Joaquín, a esa contradicción insalvable entre que sí, es un presidente popular, pero no ha sido un presidente eficiente en sus resultados, ni responsable en su actuar político, como hemos reconocido, y ahí está con el inmenso poder que tiene el presidente por su trabajo político y por lo que le confiere la estructura de las fuentes de poder de la presidencia. Esa popular, él la ha construido, él la ha construido porque tiene carisma y es un hombre que quiere ser ese encantador, y la gente, los que no le creen, muchos están ahí porque quieren creer, no porque crean, muchos solo porque quieren creer, porque tienen propuestos. Pero hoy Epigmenio dijo algo interesante, dio la clave porque Xochitl de pronto lo sacudió también, hoy acusa, lo dijo en el programa de Ciro y lo escribió, dice, es que quieren usar, ya sabes, el supremo poder conservador, quieren usar a Xochitl para que impida que Morena gane la mayoría calificada. Esa es la gran angustia, la mayoría calificada, que en esta mesa, hace un año, se planteó como que debería ser el objetivo de la oposición. Le quitas la mayoría calificada y la corcholata que gane, ya va, entra a la pelea, ya con una mano amarrada atrás, ya no va a ser lo mismo, no importa, no importa quién sea la corcholata. Tú explicabas por qué no puede tener la mayoría calificada, por qué no puede tener la mayoría calificada en el Senado. A ver, es muy sencillo, hay 128 senadores, dos terceras partes son 86, ¿no quiere? 96. 86. 86. 86. Sí, para tener 86... Ah, dos terceras partes, perdón. Dos terceras partes, dos terceras partes, 86. Entonces, para tener 86 necesita 64 de ganar los 32 estados para tener 64 senadores. Y le faltan 22 de 32 plurinominales, le faltan 22, ¿cuánto? Le falta el 69%. Requeriría tener 69% de la votación en el Senado para que te toquen 22 diputados pluris, habiendo ganado todos los estados. Ni va a ganar todos los estados, ni va a tener el 69% de la votación. Entonces, la mayoría calificada del Senado no la va a tener a menos que haya traiciones de los otros, a menos que se jale senadores bancadas de los otros partidos. Pero si jugamos a lo real, que el que gana respeta a su partido y se vuelve a contra o a favor, no llega a la calificada. ¿Cuál es lo que pasó en la Cámara de Diputados? Lo que pasó en la Cámara de Diputados, cuando lo lograron, el 18, que se jaló a los diputados de todos lados. Así la formó, no en el voto, la ganó. Bien, una vez dicho eso, el discurso de Pecmeño es también estratégico. ¿Por qué? Porque digo, lo que quiere es que no ganemos la mayoría calificada, como diciendo, porque la presidencia ya está dada. Claro. Como diciendo, ya no hay pelea aquí. Claro, así es el destino manifiesto. Esta no es pelea. Es el plan C del presidente. Es el plan C del presidente. Ganar la calificada porque la otra está dada. Que también es un discurso estratégico, como diciendo. Por supuesto. O sea, si será muy interesante, pero no gana la presidencial. Que también es tratar de destruirle un discurso de que sí puedo ganar. Bueno, es intentar. Es intentar, ¿no? Lo que sí es que... Oye, pero lo que pasa es que yo creo que de eso no se dio cuenta Pecmeño. Estoy asignándote. Sí, sí, es que... Bueno, no sé. Finalmente se molestó, ¿eh? No, no, estaba fuera de sí. Así es, el que se molestó fue él. Vaya, y para términos de un debate, normalmente el que se enoja pierde. Sí, y sobre todo cuando el interlocutor habla en voz baja. Y tú ya estás así. Sí, sí. No, ¿qué tal el... Ahora sí que el flamígero dedo, ¿eh? Mientes, le decía. Mientes. Pero así, Joaquín. Ahora, normalmente, y por el momento que está pasando, Xochitl, uno podría pensar que hablar y estar al aire con Ciro, pues evidentemente la que expone es ella y él no tiene nada que perder. Pero ella en este momento está precisamente para exponer y es echada para adelante. Lo cierto, Joaquín, es que en este momento ella le está ganando no solo al presidente, sino a voceros como el mismo de Pigmeño, que justo para eso está. Hoy debo decir, y en un momento voy a tener un resumen de lo de esta mañana de Ciro, bueno, ahí en el programa de Ciro, sí, entre Xochitl Gálvez y Pigmeño, este, el productor. Bueno, el que pierde hoy fue Pigmeño, aunque los ellos le digan, muy bien, la pusiste en tu lugar, porque así es. Eso estábamos comentando y las primeras mediciones, aunque fueran de inmediato, con la debida reserva en redes y comentarios en los medios, es que justo el que pierde es él. Ha unado, Joaquín, a que en estos días y en estas semanas ella ha contraargumentado de manera muy categórica, muy contundente y hasta elocuente, no solamente las descalificaciones y la sorna presidencial, sino a sus voceros, como yo mencionaba. El hecho es, como conclusión de esto, Joaquín, es que Xochitl Gálvez, ayudada por el presidente y por sus méritos propios, se posiciona y está poniendo en jaque al presidente en términos retóricos comunicacionales. Lo que para ella es ganancia y además ha sido esperanzador en este momento que era anticlimático, 15 días atrás para la oposición, para muchos que están a favor de una candidatura de ese tipo. Ahora, yo no creo que sea anticlimático para el presidente. No, decía yo para la oposición en este momento. Ah, no, 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 digo, la actitud de, vamos, la aparición, la irrupción. La irrupción de Xochitl. De Xochitl, sino para los precandidatos de López Obrador. Así es, así es. ¿Dónde está la nota en las campañas de los precandidatos de López Obrador? Pues es que solo pueden repetir lo que dice el presidente. Porque esa fue la consigna. Es que la estrategia del presidente, lo platicábamos con Roy, justo es... ¿Cómo hablan ustedes? Sí, sí, sí. Es que tenemos, como dice don Pepe, aquí a nuestro gurú y hay que capitalizarlo. Para poder decir malas palabras. No, es que además se comunican telemáticamente, tú no sabes. No, no, no es una cosa... Él también está. Más allá de la estridencia del debate de hoy en la mañana, ¿por qué creo que Xochitl le va bien? Más allá de la estridencia, porque el mensaje que a final de cuentas de Pec Menio da es, tú eres buena, pero explícame por qué estás con los malos. Pero tú eres buena. O sea, a final de cuentas termina asignándole virtudes a la candidata. Y dos, si los dos hubieran sido candidatos, entonces hubiera pensado que cada quien gana algo porque cada quien se comunica a los suyos. Pero Pec Menio no es candidato. Y entonces sustituye a las corcholatas que tendrían que estar en ese debate. Exactamente. Sí, ¿no? Entonces... Y además esa afirmación de que la ley se consulta... Exacto, ¿qué tal? No, 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 no. Cuando le dijo... La ley se aplica, no se consulta. No, dice... Él dice, la ley se consulta porque la consulta es ley. Así es. O sea, ¿no? Y la ley no se consulta, se aplica, fue el contraargumento de ella de manera muy precisa. Y dijo, critico que no hayan castigado a Peña Nieto. Como decía, no, no estoy protegiendo corruptos, ¿eh? O sea, por eso te digo que las voces de Xochitl no son nuevas. Su postura es esa siempre. Por supuesto. Sí, pero no tenía la dimensión que le dio el presidente cuando le dio el portazo en Palacio. Y que ella misma se ha dado a asumirse como candidata. O sea, ella misma se la ha dado. Ella lo dijo, yo buscaba a la Ciudad de México, él me hizo candidata a la presidencia. Una conclusión rápida, mi Roy. A ver, bueno, esta semana, esta semana es que llevamos ya dos semanas extra políticas. Y esta semana es, ya vimos el rompimiento del PRI. Ya vimos el rompimiento del PRI. Ya vimos el anuncio del proceso de cómo va a ser. Las descartes, como el que tuviste ahorita de Gurría, y los encartes. Porque todavía vamos a ver. Y vamos a ver una semana todavía muy movida. Parece diseñada por la oposición. Yo no estoy tan seguro que está diseñada, pero le está saliendo muy bien. Pero así se le están dando las cosas. Y el próximo lunes, el evento en donde digan, estos son los que están anotados de todos los que estuvieron, va a ser un evento seguido por todo el mundo. O sea, sí lo está haciendo bien la oposición. Gracias, René. Perdón, Roy. René, rápidamente. Joaquín, rápidamente. El presidente, por obvias razones, intensifica su beligerancia, su práctica confrontacionista. Y, e irrumpe, creo que es la palabra que mencionaste. Yo creo que es muy adecuada la senadora Xochitl Gálvez, como mencioné yo, capitalizando para ella con su estilo de candidata disruptiva. Y con gran habilidad política impuso posicionamiento ella también y seleccionó como su adversario al presidente. Cuando una vez más menciono, Joaquín, con un animal político como el presidente que se deje seleccionar por un adversario político, eso produce más que inquietud, como también esta aparición y esta irrupción de Xochitl. Hay más que inquietud en Palacio Nacional, Joaquín. Y por eso quiere distraer amenazando, y advirtiendo, y emplazando a periodistas. Esa fue una parte del distractor de hoy. Una conclusión, don Pedro. Tres frases. No, venga. Me van a hacer tres frases. La primera es para aquellos que piensan que política es tiempo. Esto lo dejó una francesa, Elsa Poirot, Troilet, Troilet. La única función del tiempo es consumirse. Arde sin dejar cenizas. La otra frase es de los que dicen que están contra los aspiracionistas. Bueno, a esos antiaspiracionistas dejó este Groucho Marx una gran frase. Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero, pero cuestan tanto. Gracias, Joaquín. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias.